Pero papi, quiero tocarlo así Voy a reemplazar el eco de tu voz Seamos dorados, refleja la luz Sienta la vida, acércate más Seamos dorados, refleja la luz Sienta la vida, acércate más Seamos dorados, refleja la luz Seamos dorados, refleja la luz Seamos dorados, refleja la luz Voy a reemplazar el eco de tu voz Voy a reemplazar el eco de tu voz Seamos dorados, refleja la luz Sienta la vida, acércate más Seamos dorados, refleja la luz Sienta la vida, acércate más Seamos dorados, refleja la luz Seamos dorados, refleja la luz Seamos dorados, refleja la luz